¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M. Bienvenidos a otro videíto más para todos ustedes. Otro video, aclara dudas y pues más que nada para cotorrear un poquito acerca de algunas preguntas que ustedes me envían que a veces algunos piensan que no las leo o que no los... pues no digo nada. Pero siempre me gusta mirar lo que tienen dudas y trato de hacer un video acerca de lo que ustedes me comentan porque pues para contestar todas las preguntas así por texto o cada rato a veces no me da chancita porque no porque esté muy ocupado digamos porque soy acá de influencer ¿no? sino porque estoy ocupado aquí en el estudio a veces no hay tiempecito para estar contestándole a todo mundo acerca de tutoriales, acerca de pues cositos por el estilo ¿no? Entonces por eso quise hacer este video más que nada para responder algunas preguntas que me ponen aquí en algunos comentarios y pues más que nada pues tratar de explicar un poquito lo mejor que pueda y pues más que nada yo siempre les digo yo no soy un experto, yo no soy un asociado de Roland o algo por el estilo yo solamente trato de darles un poquito de lo que yo he aprendido en el camino y lo comparto con ustedes y si de repente pues alguna de sus comentarios, algunas dudas que tengan aquí yo las puedo ayudar, pues con gusto lo respondo también en este video o hacemos otro video dependiendo de lo que me estén preguntando porque a veces si me mandan algunas preguntas que realmente pues son cosas técnicas que solamente se los pueden responder pues ya en la agencia de Roland o en la tienda de Roland que es donde vienen todas estas máquinas así es que dicho eso, los invito a que se suscriban a mi canal síganse suscribiendo muchas gracias porque ya estamos creciendo un poquito más esperamos que para el año que entra ya lleguemos a los 100 mil suscriptores y seguimos haciendo más videos de este tipo y que pues que sean de todo el interés de todos ustedes ¿no? más que nada, entonces suscríbanse, denle like a este video, comentenlo y pues los nuevos suscriptores, bienvenidos y pues vamos a hacer ahorita de costumbre como se dice, vamos a mandar saludos de costumbre ya en todos los videos que suba vamos a mandar videos así es que comenta en, es muy importante que comentes en los videos si quieres algún saludito o lo que tú gustes voy a empezar a mandar saluditos a los suscriptores que quieran este que mencione pues su estado, de donde quieren que les mande su saludito y con gusto pues aquí vamos a pues a saludarlos ¿no? entonces pongan su saludito, ahorita pues vamos a escoger al azar este, preguntitas acerca de la Roland SP, bueno acerca de las dos máquinas lo que pueda contestarles y les pueda ayudar pues con gusto si es que vamos aquí a la computadora y pues vamos a ver algunas de las preguntas suscríbanse ok, pues vamos con Carlos Sánchez bueno esto me lo escribió hace como 3 horas dice me voy a comprar la Octopath SP de 30 y voy a necesitar de tus consejos y servicios por eso te pido tu dirección o número de cell ok, pues lamentablemente para consejos aquí que vengan aquí usualmente aquí a mi estudio pues no lo hago, casi no lo hago prefiero hacer videos y que los miren aquí en YouTube y tutoriales por teléfono, lo he dicho algunas veces que pues no los doy tutoriales por teléfono no los hago más que nada el teléfono lo uso para negocios en cuestión de pues de, del estudio como siempre les digo déjenme su pregunta y yo hago un video tutorial acerca de eso si los puedo ayudar pues con gusto, así es que de todos modos me pueden mandar correo electrónico también, el cual está en la descripción de este video, cada video dejo la descripción de este la información para que me puedan enviar este correo electrónico que tal amigos, me interesa pero no veo tu Whatsapp no sé, este usualmente la gente si lo encuentra cuando es así de negocio, pues si me encuentran de volada hola amigos, suscribí, me gusta el sonido, como puedo conseguir el sonido, lo quiero usar por favor si me pudiera ayudar usualmente en la descripción de cada video lo vuelvo a repetir, dejo la información donde pueden descargar los presets para el SPD30 o para el SPD-SX los samples ahorita ya lo estoy haciendo en todos los videos nuevos para los que quieran este colaborar, quieran comprarlos este, por supuesto lo van a poder descargar en mi tienda en línea, así es que en la descripción de este video puedes encontrar la información si te gustan los presets esta es la SPD30 mi querido Jorge de Jesús dice alquimia, cual es ese botón? no entiendo la pregunta ahí pero vamos a ver Salmón, cuanto cuesta un preset amigo, me interesa bueno como les digo, en la descripción de este video les dejo el link el enlace donde pueden encontrar los presets y ahí les van a dar toda la información de cuánto cuesta los presets para la SPD30 dice aquí hay otro, dice ¿cómo puedo obtener una pista? bueno usualmente hay muchas personas que ya me conocen que también hago pistas o sea o que les dicen bases musicales de banda que tengo por aquí en mi canal también los tengo en mi tienda en línea en la descripción del video usualmente también dejo el enlace donde pueden descargar las pistas también que se pueden ir a mi tienda en línea y la descargan ahí y ahí les dan más o menos el contrato de lo que pueden hacer con la pista o lo que pueden trabajar con la pista así es que como siempre les digo en la descripción de cada video siempre dejo la información donde pueden descargar ya sea las pistas son los presets y por supuesto cualquier otra información la estoy dejando ya en todos los videos nuevos así es que amigos si les gusta mi música mis bases musicales ahí las pueden descargar así es que vamos a la siguiente pregunta dice Giovanni Álvarez muy buen video una pregunta necesito comprar una no tan cara básica pero con sonidos reales ¿cuál me aconseja? bueno él estaba refiriéndose a las percusiones y hay unas percusiones más caras por ejemplo la SPDS-X Pro que acaba de salir pues si está un poquito cara 1300 dólares casi casi 1400 con toy tags está también la Yamaha DTX no recuerdo DTX7 eso no la he trabajado y hay una máquina que está muy económica que otra vez hice un pequeño review se llama la Avatar esa máquina puedes comprarla creo que no pasa de 300 400 dólares si no estoy equivocado me pueden corregir en los comentarios si ustedes saben un poquito más de esa máquina y hay otra máquina que se llama la Alesis hay una a ver déjenme investigar la Alesis no es la Alesis Pro es la Alesis vamos a buscarla aquí inmediatamente es la Alesis Sample Pad Pro es de usualmente pues trae 9 9 cuadritos y esas las venden como en 350 400 dólares pueden comprar esa que también les pueden cargar samples a esa máquina y está baratona no está tan cara hay otra que es la Alesis Sample Pad es de 4 pads el cual esa le puedes poner este pues si 4 sonidos y también aceptas samples de instrumentos reales lo que tú quieras ponerle esa cuesta casi digamos 200 dólares con toy este tax entonces ahí este están esas opciones si puede haber más también te aconsejo que googlees un poquito también ahí en google así es que esa es una de las opciones a ver tenemos dice como puedo programar el Roland Octopath SP20 Pro pues ahorita lamentablemente pues no tengo esa esa percusión y son varias percusiones que de repente me preguntan como programarlas y yo quisiera tenerlas todas pero pues no puedo entonces trato de darles más o menos lo poquito que tengo que son mi Roland SP20X que el cual la conozco un poquito más y la SP2030 que es la que conozco también un poquito más y que lamentablemente vendí mi SP2030 y ahorita estoy arrepentido por haberla vendido que ya no he podido hacer tutoriales con la SP2030 entonces pienso conseguirme una usadona más adelante para seguir haciendo trabajitos así porque de repente hay algunas otras preguntas sus dudas así es que eso es lo que pasa entonces dice Edgar Pérez dice regala un teclado me gusta mucho tocar y no tengo dinero para comprar una no pues yo quisiera que me regalara una percusión también mi querido Edgar porque yo tampoco tengo dinero a ver dice Anthony Mutual Pérez hola como puedo arreglar en su format en Roland SPDSX bueno este por aquí dejé un video de cómo arreglar ese ese formato básicamente tienes que descargar una actualización de la SPDSX les está reviviendo la SPDSX y eso lo puedes encontrar en Roland en la página de Roland.com te vas ahí a la sección donde están todas las percusiones las actualizaciones y puedes descargar más que nada esa actualización y probablemente ahí puedes arreglar ese error que yo lo arregle de esa manera así es que ve a la página de Roland.com y descarga esa actualización a ver que más tenemos Pablo Pablo Almeida dice muy buenas justo quería comentarte que le puse triggers a los 1 y 3 de esta manera de la marca trombos los red clásicos y me hace como un ruido como si acoplara sabrías cómo ayudarme no entiendo que ser acoplara pero me imagino que debe ser motivo de sensibilidad en tus toms todo lo que tú tienes que hacer es básicamente ir controlando la sensibilidad en tu máquina en los triggers más o menos y tratar de que tu trigger esté bien colocado en los toms porque de repente puede estar flojito y con el ruido la vibración del cuero hace que haga doble sonido entonces te aconsejo que trates de que tu trigger esté bien puesto si no está pegando bien el sensor el plastiquito yo usualmente le pongo como un tape al tambor así como con un poquito de papel o algo así para que haga un poquito así de como montañita o algo así y ahí pega el trigger entonces ya de esa manera ya ya se acopla entonces te aconsejo que hagas eso que esté bien ajustado el trigger y más que nada pues ya ajustar la sensibilidad en tu en tu máquina en tu octoparantón de esa manera yo creo que pasa a poder trabajar yo no he tenido problemas con mi bombo ni con la tarola cuando ajusto la sensibilidad por eso mismo más que nada trato de ajustar todo lo que quede bien a ver ahora Valenciaga saludos desde Villa la sel Argentina saludos hasta nuestros amigos argentinos hasta Argentina este por ahí tenemos varios suscriptores así que saludos hasta Argentina Juan Pablo Bolívar Bergen se ponga lo a sonar bueno no sé de qué te refieres lo que necesito esos sonidos en formato wave gratis contácteme bueno yo quisiera darlos gratis usualmente he hecho algunos este sorteos que realmente hice un video para hacer ese sorteo pero no hemos llegado a la meta entonces vamos a tener que hacer otro tipo de video para llegar a esa meta y probablemente pues te puedas ganar los samples wave gratis básicamente yo los vendo porque este es mi trabajo o sea mucha piensa la gente dice no que estás aprovechando que quién sabe qué pero no pero básicamente este es mi trabajo es de las ganancias donde gano yo yo no tengo un trabajo estable como otras personas que trabajan su de lunes a viernes y ya tienen su cheque seguro yo no yo tengo que buscar mi cheque todas las semanas y es que tengo que tener varias opciones para tener este sacar mi mi día a día no mi mi dinerito para llevar el pan a la a casa no entonces es por eso que tengo en venta los samples para sacar dinerito de aquí dinerito de acá pues para poder este mantenerme como como pues lo que necesito para mantenerme y sacar para mis utilidades mis gastos que realmente pues yo no tengo un trabajo estable porque puede haber que tenga días que no trabaje y no voy a ganar y va a haber otros días que voy a tener mucho trabajo y gracias a Dios ahorita he tenido mucho trabajo y estamos bien pero tengo que tener ahí pues mis reservas que les aconsejo a todos los que hacen este tipo de producción que tengan también este sus este como se dice bueno sus formas de ganar dinerito de repente por ahí en redes sociales entonces esta es una forma para mi de ganar un poquito de dinero entonces vamos que dice Javier Hordas Oscar Escobar Los Bongo igual me interesan bueno como les digo en la descripción de este video pueden descargar los samples para la rola de SPD-CX en formato wave y en formato para ya instalarse como directamente y también pueden descargar los presets para la SPD-CX que dice aquí a ver dice Javier Aguirre de Salvares ojalá tuvieras uno ya de uso una SPD-CX pues tenía una antes y la vendí así es que pues ahorita ya no la tengo entonces que más tenemos por aquí tenemos varias preguntas dice Ángel ahorita porque alargas tantos tus videos son como cuatro minutos de puro spam bueno pues es que me gusta alargarlos también un poquito pues para que YouTube me pague un poquito a ver si saco dinerito también mi querido Ángel Gabito hay que darle también sabor al caldo ¿no? y por supuesto dice Kenny Cuenca Díaz muchas gracias por la información del bombo no entendía por qué salía dos golpes hasta que vi este video del ajuste de la sensibilidad ahí está más o menos el por qué de repente los tonos pueden tener doble de golpe es la sensibilidad hay que ajustarla así es que aquí Kenny Cuenca Díaz nos dice que ya ya le encontró el problema así es que un gusto poder ayudarte ¿ok? ¿qué más tenemos? Rogelio Ventura no sé cómo suscribirme soy Tofan me gustan mucho tus videos amigo bueno si no te no hayas cómo suscribirte amigo pues con que veas mis videos y comentes a todo dar entonces usualmente hay un botoncito rojo la mano derecha en cada video ahí nomás la presiona suscribirse y te puedes suscribir ¿ok? hermano ¿cuál Depra 2.0 dice hermano ¿cuál monitor es mejor? Kerk o Yamaha JBL en realidad no hay monitores mejores que otros es más que nada con el que te acostumbres yo lo he explicado en algunos videos con el monitor que tu tu oído se acostumbra yo tengo unos M-Audio que el cuadro del sonido yo ya me acostumbré bastante a ellos y también tengo unas Yamaha NS10 que también ya me he oído se acostumbra a estas bocinas te aseguro que si me traes unas bocinas Focus de las más caras que tengas voy a tardar en ajustarme todavía en poder mezclar en ese tipo de monitores entonces es más que nada el monitor que tu te tu oído pues se ajuste al sonido y ya puedes sacar las mezclas que tu quieras así de chingonas como tu las vas a sacar Bernardo Zelaya felicidades muchas gracias por compartir tu conocimiento siempre tengo la especie recientemente y tus videos gracias por la humildad y las ganas de enseñarnos a todos placer mi querido Bernardo Zelaya y como les digo pues yo comparto lo poquito que sé y como siempre si les sirve de alguna forma pues a todo dar y me siento a gusto pues que le guste a la gente lo que hacemos aquí en estos videos que les guste y que realmente pues puedan sacarles un poquito de provecho yo no soy un experto pero comparto lo poquito que sé dice amigo yo tengo una octopa de SP de 30 pero está muy baja de volumen necesito subirle casi a todo será que es una falla grave no realmente las percusiones SP de 30 vienen de esa manera no traen como quisiéramos mucho volumen eso ya es cuestión de ecualización en tu mixer la ganancia que le des a tu mixer y ya después vas subiéndole con el fader el tipo de volumen pero si están bajitos pero yo no he tenido problemas en ese en ese caso este básicamente es cuestión de volúmen de ganancia en la mixer cuando estés trabajando con pues con la SP de 30 así es que hay que checar eso bueno Antonio Chávez hoy amigo tienes miris de música no no tengo miris de música Ana Rivero que hermosa canción cuando mi mamá se fue al cielo y estaba en la ciudad claro que si dice Claudio Fica soy tu fan número uno amigo tengo el SP de 30 aquí en Chile me ha sido difícil conseguir presets cuídese mejor ojalá ojalá y sea un posible ganador bueno pues ojalá y ganen así es que yo creo que estos días vamos a hacer otro video del sorteo porque realmente el otro video no llegamos a la meta que queríamos llegar para poder hacer el sorteo y vamos a hacer otra dinámica en estos días para ver si ya podemos sacar ganadores de los ampos para el SP de CX o para la SP de 30 dependiendo de lo que gusten así es que pendientes porque la otra semana vamos a hacer ese video y vamos a hacer un sorteo con ese video bueno ya veremos a ver que hacemos así es que pendientes porque si vamos a hacer esa dinámica queríamos hacerlo con los 500 likes en el video que había subido hace como dos semanas pero no no se llegó a la meta así es que vamos a esperar otro video para ver si podemos hacer otra dinámica y se pueda hacer lo que queremos así es que hay muchas preguntas que me la pasaría aquí toda la tarde ya casi van 20 minutos y este hemos estado platicando aquí con todos ustedes y no acabaría por entonces es que solamente estaba leyendo los comentarios más recientes y pues vamos a a de repente hacer otra segunda parte de este video para este seguir contestando comentarios así es que gracias por ver este video siganme en mis redes sociales Efren Salazar en Facebook o Arreglos de Poca M oficial también en Instagram Arreglos de Poca M aquí también suscríbanse para que haya interacción con YouTube también en TikTok también tengo hay videitos Efren Dragón Salazar o Arreglos de Poca M me pueden seguir ahí y pues sí más que nada todo eso así es que en la descripción de este video voy a dejar toda la información y algo muy importante si llegaste hasta la parte final de este video voy a dejar aquí abajito el enlace de descarga gratis gratis si lo estás escuchando un kit estilo brindis un samples en formato wave para que lo descargues gratis si llegaste hasta el final de este video te vas a llevar esos samples gratis voy a dejar el enlace de descarga aquí abajito en este video y esos van a ser gratis por tiempo limitado para que los descargues si los descargas me comentas en este video que ya lo recibiste y si no pues si no llegaste hasta esta parte del video pues mipex te lo perdiste así es que solamente será por tiempo limitado por un mes tal vez lo voy a dejar aquí y si los descargas a toda la hora así es que nos vemos en otro video como siempre les digo éxito para todos ustedes muchas gracias bye